Trabajando en vivo en diferentes puntos del país, es momento de tener un contacto con nuestro compañero Joel López desde el Alto Paraná. ¿Cómo estás Joel? Buen día. Hola Sol, ¿qué tal? Buen día. Saludos a los televidentes. Justamente nos encontramos en Presidente Franco en el barrio Padre Damián. Para contar esta historia, algo lindo en tiempo de pandemia, el corazón solidario que empieza a relucir panadería del pueblo. Vamos a ingresar justamente para entender cómo es este maquí. Vamos ingresando lentamente. El proceso, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Sean bienvenidos. Dios se lo pague primeramente por acompañar este trabajo tan hermoso que estamos haciendo. que es para llevar nuestro humilde combo de coquito y leche de soja a las familias que hoy día están en extrema necesidad. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hacer el proceso nosotros en vivo aquí. Lavado de las manos. Bueno, me vas a atajar ahí. Ahí está. Voy a seguir hablando. Este sería el proceso. Aquí se lavan las manos las personas. Voy a hacer rápido porque estamos en vivo. Se lavan las manos para el proceso de ingresar al lugar. Ya para las atenciones debidas también. Y posteriormente ya pueden elegir sus productos. Me parece muy bien, Joel, ¿eh? Todas las medidas. Sí, todas las medidas de seguridad, todas las medidas de protección también lo hacemos aquí en vivo. Pero así, de esta manera, va a estar procediendo también todos quienes atienden en este lugar. Y van a ser recibidos las personas más carenciadas. ¿El combo, en qué va a consistir justamente? Bueno, en realidad, en la panería del pueblo le llamamos a este local. Y agradecemos infinitamente el noble corazón de la señora Zundilda, que es la propietaria del lugar. Y inicialmente con Jorge Ramírez, que iniciaron. Y después hizo el llamado de los voluntarios valientes, que estamos acá con él. También estamos elaborando coquito y palito a base de donaciones de todas las familias de buen corazón. Entonces, lo que pedimos siempre es harina, azúcar, sal, anís y levadura. Entonces, acá adentro tenemos voluntarios de panaderos profesionales que están elaborando. Conjuntamente con dos voluntarios. Tomando todas las debidas precauciones, que es la tapa boca, guante y el gorro. Pero, entonces, así estamos haciendo estas producciones que ahora mismo está pasando en cámara. Ahí están los coquitos. Esto ya es de hoy. Esta es la producción de hoy. Exactamente, es la producción de hoy. Todo lo que se hace hoy, nosotros juntamos todo y nos vamos mañana a entregar en los lugares más necesitados. Tenemos una hoja de ruta, de los cuales ya hemos pasado por el asentamiento Bello Amanecer, kilómetro cinco y medio. Nos vamos ya en el kilómetro nueve. Ya estamos cubriendo dos asentamientos. O sea, que ya tienen todos los puntos específicos para cada día, un trayecto, un lugar y a cuántas familias van a llegar por día. Así mismo es. Tenemos una hoja de ruta al cual respetamos y siempre hay solicitudes en el Facebook que generalmente la gente se manifiesta y piden socorro. A lo cual le ponemos en una lista de espera porque la intención es llegar a todas esas familias. Entonces, las familias ya piden socorro. Muchas veces nos duele en el corazón, queremos cubrir todo de una vez. Pero no podemos, por el hecho de que no podemos hacer aglomeración de gente, solamente tenemos cuatro personas. ¿Hasta todas esas medidas están tomando ustedes? Todas las medidas. ¿Cuántos kilos se produjo ya hasta este momento de repente? Ya se puede saber. Desde el día, bueno, hoy justamente ya hace doce días que inició todo este trabajo tan hermoso. Entonces ya hemos hecho casi mil doscientas familias, ya estamos llegando. Así entregamos nuestro humilde combo, solo que ahora no tenemos la leche y nos mandamos a hacer temprano. Porque ese al día se entrega. El coquito. Miren lo que es, es muy lindo todo el combo, el proceso. Todo sellado. Ah, perfecto. Con las debidas medidas que el ministerio nos pidió a todos. Entonces entregamos con una botella de un litro o dos litros. Depende de la cantidad de familias. Exactamente. Hay familias que tienen tres, cinco, siete hijos. Entonces esto nos va a abastecer para un desayuno. Y le entregamos dos paquetitos con dos litros de leche de soja. De lo cual también me gustaría agradecer muchísimo a la señora Delfina. Ella es del kilómetro seis y medio, tiene una vaca mecánica. Y todo un proceso de ayuda en base a, yo tengo esto, yo puedo esto, yo dono esto. Y están haciendo un gran trabajo para paliar este tiempo de pandemia. Hacemos todo lo humanamente posible lo que tenemos en mano. Pedimos, comunicamos a la comisaría del trabajo que estamos haciendo. Justamente para no salir del protocolo de cuarentena. Porque el pedido del ministerio de salud es quédate en casa. Pero nosotros, sabiendo que podemos hacer algo más, no nos podemos quedar en casa. El consejo también es para que no vengan hasta aquí. De repente hay gente que va a venir o pueden venir a hacer sus solicitudes, pero no aglomerarse frente a la panadería. Asimismo, pedimos a la ciudadanía en general, aquellos que saben y conocen el lugar, que no manden a las personas, por favor. Porque empieza a haber aglomeración de gente y no queremos tener ni un tipo de imprevisto con las autoridades porque tenemos que cumplir con la cuarentena. Entonces, nosotros nos acercamos a esas familias. Hay gente de buen corazón que conoce esa extrema necesidad en su barrio. Nos llama, miren, yo tengo acá 10 familias que ya no tienen más nada que comer, que ya no llevamos con mucho gusto. Acá tenemos un pequeño mural para que puedan ver. Vamos mirando, ya hay incluso murales para conocer algunas historias que ya también pasaron por aquí y compartieron también un poquitito del pan ya de esta panadería del pueblo, compañero. La verdad que hay que felicitar este tipo de iniciativas. Lo que sí mismo es y nosotros de corazón agradecemos a todas esas personas que nos llaman vía Facebook, WhatsApp, se acercan a nosotros, quieren donar, quieren aportar su granito de arena. Algunos dicen, yo tengo un kilo de harina, un litro de aceite, todo suma. Y cómo pueden hacer para contactarse, antes de cerrar, Joel, cuál es la cuenta, cuál es el número, si hay personas que quieren donar y seguir ayudando, cómo pueden hacer. Bueno, número de contactos, si hay personas que quieran ayudar, alguna red social, alguna página que ya también para ingresar allí. Bueno, tenemos nuestras páginas personales, digo yo. Mi nombre es Jaysica López Caballero. Mi número es el 0985-485-607. Repetí el número para que la gente vaya notando de repente si quieren ayudar. Mi nombre es Jaysica López. Y mi número de teléfono es el 0985-485-607. También quiero llamar a Jorge Ramírez, que es un mitad cariño, un baristé, como siempre le digo, porque él es el que inició este trabajo, ideó y hizo llamado a los jóvenes valientes, que siempre acompañamos con él cualquier trabajo para con la ciudadanía, para con la persona que más necesita. Vamos a agradecerle a Jorge en vivo. Para cerrar también, Jorge, muchas gracias por recibirnos y gracias por el aporte que está haciendo para esta nación, no solamente para esta comunidad. Sí mismo, muy buenos días para todos. Y muchas gracias a todos los que están haciendo posible esta entrega de panificados y leche, que es Juan Pueblo. Hay algunas autoridades que están ayudando, pero no todos. Estamos haciendo llegar a 1.200 familias aproximadamente ya. También hacemos llegar todos los días a las comisarías de la ciudad de Presidente Franco. Le ayudamos a los bomberos. También vamos a ayudarles a las enfermeras y doctores acá del centro de salud con este producto. Bueno, por cuestiones de tiempo también vamos a dejar aquí, nosotros vamos a compartir con ellos este momento. Así que compañeros, muchas gracias por este contacto y este tiempo también que dedicamos a esta gente solidaria. Totalmente gracias, Juan López. Trabajando en el este del país, en instantes vamos a reiterar el número habilitado para aquellos que quieran donar y ayudar. Destacar este tipo de actividades. En medio de toda la situación, hablar de cosas también bastante positivas, porque somos solidarios. Y este es un vivo ejemplo. Bueno, nosotros seguimos avanzando. 15 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Y Diego, acompáñame.